Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios en fiel Pero Dios en fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido en los precios Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Música Yo no entiendo por qué, por qué quiere volver, a ese mundo en que, donde estuvimos ayer Me dices que te vas, que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él, encontramos felicidad Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Música Y si te vas Fuera de Cristo Música Música Y si te vas Música Y si te vas Música Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Música 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 que viví, que viví, que triste fue, que triste fue, aquella soledad, aquella soledad, aquella soledad, porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú, actuaré en mí, actuaré en mí, Dios hará, uno hace sin el desierto, me sustentará como sustento a Boisés, y nunca más volveré a estar así, Dios hará, una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Boisés, debajo de sus alas seguro, estoy en ti. No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús, Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará, de victoria en victoria, de manera que podemos decir que somos más que vencedores, a través de Cristo Jesús. Aleluya Dios hará, uno hace sin el desierto, me sustentará como sustento a Boisés, Dios hará, uno hace sin el desierto, me sustentará como sustento a Boisés, Dios hará, uno hace sin el desierto, me sustentará como sustento a Boisés, Dios hará, uno hace sin el desierto, me sustentará como 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 sust No es fácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Atravesando el valle de las lágrimas Lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te he visto sufrir muchas veces Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad No hay gloria No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque has tenido que llorar Aunque has sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un anaprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios Dios está Está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque has sido duro el camino Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará ¡Suscríbete! 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 Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En ti No importa cuantas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En ti En ti Sé que es fácil vivir la realidad Ahora que no me sustentará Ahora que vives tan lejos de tu familia Dios hará una fuente en el desierto Cuando tenías dinero todo iba bien Querías amigos Y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te va Dios hará una fuente en el desierto Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en el desierto Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve a tu hogar Vuelve por favor Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Lleno de dolor Vuelve Vuelve Sé que no es tarde aún Tú puedes cambiar Porque viviendo Podemos recapacitar Hoy es el día en que tú Puedes empezar Y mi Jesús Mi hermano Te quiere ayudar Vuelve por favor Vuelve Vuelve A tu hogar Vuelve por favor Vuelve A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Lleno de dolor Vuelve Vuelve Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir En tu vivir No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro Aunque ha sido duro el camino En que quizás tú En que quizás tú has vivido Que no hay un Dios Que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un menoprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios 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 está Está contigo hermano No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará ¡Suscríbete al canal! Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver? ¿A ese mundo en que? ¿Dónde estuvimos ayer? Me dices que te vas Y ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eras de Cristo De felicidad Y si te vas Fuero de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás En este mundo Y si te vas Fuero de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Gracias a Jesús Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Sí Siediento estuve En el desierto En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se termina Porque cuando se termina Me fuerzas Allí Comienzas Tú Actuar en mí Actuar en mí Actuar en mí Y nunca más Y nunca más Volveré A estar así Y nunca más Dios hará Una fuente En el desierto Me sustentará Me sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa cuántas veces sientas Que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará Él te tomará de la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno Así En el desierto Me sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas Y nunca más Volveré A estar así A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Te sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas Seguro Seguro Estoy En ti Seguro Seguro En la realidad Ahora Que vives Tan lejos De tu familia Cuando tenías dinero Todo iba bien Querías Amigos Mujeres Y no tienes Nada Sé Sé que no es fácil La vida Cuando te va Cuando no está Jesucristo En tu decisión Cuando no tomas en cuenta Nuestro Señor Todo en la vida Seguro te va a salir mal Vuelve 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 Por favor Vuelve Vuelve A tu hogar Haremos Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Lleno de dolor Vuelve Vuelve Sé que no es tarde aún Tú puedes cambiar Porque viviendo Podemos Recapacitar Hoy es el día En que tú Puedes empezar Y mi Jesús Mi hermano Te quiere ayudar Vuelve Por favor Vuelve Vuelve A tu hogar Vuelve Por favor Vuelve Vuelve A tu hogar Vuelve Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Y lleno de dolor ¡Vuelve! Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios en Él Pero Dios en Él Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido un menoprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios está, está contigo hermano Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios es fiel, nunca te abandonará Yo no entiendo por qué, por qué quiere volver A ese mundo en que, donde estuvimos ayer Me dices que te vas, que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas, tú eres de Cristo, de felicidad Y si te vas, muero de Cristo No hallarás la paz, porque solo en Él, encontramos felicidad Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Y si te vas, muero de Cristo De felicidad Y si te vas, muero de Cristo No hallarás la paz, porque solo en Él, encontramos felicidad Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Sí 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 Siediento estuve En el desierto En el desierto En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Que viví Que viví Qué viví Qué viví Qué viví Qué triste fue, aquella soledad, aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú Actuaré en mí, actuaré en mí Dios hará uno al sincidente cierto Me sustentará como sustento a Boise Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Boise Debajo de sus alas seguro estoy en ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará Y te llevará de victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno al sincidente cierto Me sustentará como sustento a Boise Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Boise Debajo de sus alas seguro estoy en ti Dios hará una fuente en el desierto Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Es saw La realidad Ahora que vives tan lejos De tu familia Cuando hay dejo todo iba bien Hay amigos una fuente Y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te va Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido una no aprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está Está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios está contigo Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará ¡Gracias! 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 vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, Dios te ha tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Sé que es muy triste la situación en que quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás has querido menos precios, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte, pero Dios, Dios está, está contigo hermano. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará.